¿Cuál es el resultado en cuanto a ingresos? Bueno, el resultado en cuanto a ingresos es reflejado a través de una estimación de las participaciones federales de las cuales tendríamos que haber sido evidentemente beneficiados por circunstancias propias del momento económico que vive nuestro país entendemos con prudencia y con paciencia que no han podido llegar de manera puntual. ¿Por cuánto superan en estos momentos los egresos sobre los ingresos al mes de septiembre? Los egresos sobre los ingresos no los superan. Ah, bueno, evidentemente en el entendido de que no han llegado los egresos son superiores, pero finalmente como tal no son egresos puesto que no los hemos podido erogar. Entonces traemos cuentas por pagar, gracias a Dios, inferiores a las cuentas por cobrar. Visto así, traemos un saldo positivo, un balance positivo, con la tremenda crisis de lo que representa la morosidad. ¿Más o menos de cuántos millones estamos hablando? ¿Cuántos millones de adoros de la federación? ¿Cuántos ustedes tienen en movimiento? Hago bien el cálculo y con mucho gusto te lo informo, pero bueno, es más o menos, es que no recuerdo las cifras. Son cifras muy grandes, pero estima que esto pasó en agosto y que esto pasó en septiembre. ¿El alcalde no está enterado de las finanzas de la ayuntamiento? Al 100% las tengo, pero no quise ayudar una cifra y que me equivoque por un peso y que mañana digan que no di la cifra exacta. Entonces las conozco. ¿En alrededor de cuánto la federación? No, pues imagínate si es bastante dinero lo que tenemos que recibir. ¿De lo que les ha ayudado a participaciones federales, hasta qué mes han recibido? Julio. ¿Aproximadamente? Ok, entonces ¿el resto está pendiente? ¿En qué porcentaje aproximadamente? ¿O qué porcentaje han recibido de la federación? Bueno, está pendiente en un porcentaje igual al total. Y cada mes le dan cuantos.